Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todos. Hoy vamos a estar enseñando a hacer un cejelín, un cortador de trigopor casero. Yo voy a estar tratando de imitar uno que yo tenía cuando yo era chico, que funcionaba a pila y que estaba muy bueno. Y lo voy a tratar de replicar con materiales caseros, con cosas que podemos encontrar en casa. Estas cosas son, por ejemplo, dos cajitas de mentitas, tienen que ser estas cuadradas de plástico. Vamos a estar usando dos palitos chinos. En el caso de que no consigan los palitos chinos, que hoy son muy fáciles de conseguir, pueden usar dos palitos de brochet, pero estos son un poquito más gruesos, yo voy a usar estos, pero los palitos de brochet también sirven. Vamos a estar usando dos tornillos de un centímetro y medio, tienen que ser de metal, importantísimo. Dos de estas chinches, que se llaman chinche galera, porque tienen una cabecita que parece de galera, vamos a estar necesitando dos de estas. Vamos a usar también aproximadamente 50 centímetros de cable. Tiene que ser el cable común, no tiene que ser el cable para electricidad, sino que tiene que ser el otro más finito, el que se usa, por ejemplo, para los parlantes de música. Vamos a usar dos pilas dobleadas. Pueden hacerlo con tres pilas, pero con dos ya alcanza, ya es suficiente. Vamos a estar necesitando también una de estas, que son como prendedores para el pelo, que usan las chicas, que es con lo que vamos a hacer nuestro gatillo, nuestro sistema de contacto, nuestro interruptor, para poder hacer el sejelín de una manera más efectiva. Vamos a usar también cinta hiladora, de esta vamos a necesitar bastante, ya van a ver por qué. Papel aluminio, un pedacito, no hace falta mucho. Y lo más importante sería esto, esto es un alambre que se llama alambre de nicrón. Lo pueden conseguir en las ferreterías, se usa para las resistencias, para la resistencia tanto como para el calentador del agua, digamos el calefón, se usa para los calentadores de agua eléctrico que se ponen en la pava y se usan también en las estufas, se usan mucho, es alambre de nicrón. En mi caso, yo no lo compré, sino que lo saqué de un secador de pelo roto que por accidente lo rompí para sacarle el alambre de nicrón. Y también vamos a necesitar algunas herramientas para pegar. Vamos a usar la pistolita de silicona, destornillador y en el caso que necesitemos, un cúter. Este segelín tiene una especie así de forma de pistola, así que lo primero que vamos a armar sería el lugar donde vamos a poner las pilas, donde vamos a armar los contactos y donde vamos a armar lo que sería el gatillo, el interruptor que lo va a activar y desactivar. Para eso vamos a tomar la caja de mentitas y le vamos a poner un tornillo de cada lado. Es importante que sean tornillos de un centímetro y medio o un centímetro, no más de eso. Otra cosa importante también es que tienen que ser tornillos de metal y tienen que ser conductores de electricidad. Ahora, si miran con atención, cuando nosotros retiramos la tapa de la cajita van a ver que tiene un sistema de traba, tiene una ranura de este lado y de este lado tiene un relieve que es donde traba, pero todo esto está sobrando. Así que esto lo vamos a tener que cortar con un cúter con mucho cuidado, siempre asegurándonos de no cortar la ranura. Esto lo van a tener que ir cortando hasta asegurarse de que las pilas entren en la cajita de esta manera y que nosotros podamos cerrar la caja de mentitas con facilidad. Y el último detalle, para completar el portapilas y para que se complete el circuito vamos a tener que poner papel aluminio en la tapita de la caja de mentitas. De esta manera se van a unir los polos de la pila. Vamos a tener que poner bastante para que quede haciendo fuerza. Ahora vamos a tomar nuestra villa para el pelo y la vamos a poner en la posición que está abierta. Y de esta manera, con la pistola termo fusible, la vamos a tener que pegar de manera que no toque el tornillo porque este va a ser nuestro gatillo, va a ser nuestro interruptor para poder prender y apagar el cejelín. Y antes de terminar de reforzar lo que sería el gatillo, vamos a conectar primero uno de los cables a la parte inferior, aquí abajo, que no moleste. Y ahora van a ver para qué sirve esto. Ya que tenemos esto prácticamente listo, entonces ahora lo vamos a reforzar un poco usando cinta a hiladora, pero teniendo cuidado de no afectar la tapa para que después podamos cambiar las pilas. Entonces vamos a dar un par de vueltas acá con cinta a hiladora y de esta manera vamos a reforzar lo que sería esta parte que tiene el cable. Solamente aquí. De esa manera también reafirmamos el gatillo. Aquí nos quedaría esto. Entonces de esta manera ya tenemos un contacto aquí que va para una de las pilas, pero que aquí se corta el circuito. Y ahora en el otro contacto, que sería el otro tornillo, vamos a poner otro cable. Esto sería el sistema eléctrico. Vamos a poder cambiar las pilas y acá está el gatillo con el sistema encendido y apagado para cuando nosotros lo usamos. Vamos ahora a la parte de arriba, la parte que va a cortar el tergopor. Para armar ahora la parte que sería lo que corta, vamos a necesitar la otra cajita de mentita. Y fíjense que estas no son rectangulares perfectas. Tienen un lado más chico y otro lado más grande. Entonces vamos a tomar y la vamos a pegar de esta manera con la pistola termofusible. Una vez que la hayamos pegado bien con la pistola, entonces ahora sí vamos a reforzar un poco con cinta. Pero por ahora con una sola vuelta alcanza. Ahora vamos a tomar cada una de las chinches y la vamos a clavar en cada uno de los extremos de los palitos chinos. De esta manera. Clavamos una y clavamos la otra. Si se quiebra, como pasó aquí, no hay problema porque ahora esto lo vamos a reforzar. Este aquí yo lo reforcé un poco, en el caso de que se les quiebren, pero no hay problema porque ahora vamos a tener que reforzar eso de nuevo. Entonces ahora vamos a tomar la resistencia y lo vamos a enrollar de este lado para que quede bastante tirante. Lo podemos hacer así, lo podemos hacer más largo si quieren. En este caso yo lo voy a hacer así y voy a cortar lo que sobra. Ya tenemos la resistencia terminada, la parte que va a cortar el tergopor y tenemos por este otro lado la parte eléctrica, la que va a calentar la resistencia para que corte el tergopor. Lo único que estaría faltando ahora sería unir estas dos partes y darle el toque final para terminar nuestro cortador de tergopor casero. Vamos a tomar el portapilas, el gatillo, y lo vamos a pegar con pistola de silicona también. Pero tiene que estar el gatillo apuntando hacia la parte de adelante de lo que sería nuestro cortador de tergopor. Lo vamos a poner de esta manera. Fíjense que la resistencia queda apuntando hacia adelante para el mismo lado que el gatillo. Esta parte aquí no la vamos a poder reafirmar con cinta hiladora, así que lo que vamos a hacer es afirmarla bastante con la pistola de silicona. Vamos a tratar de pegar lo mejor posible. Ahora tenemos que medir los cables para que no queden demasiado largos de esta manera y vamos a conectar uno a cada una de las chinches galeras que pusimos en los extremos para completar el circuito del corta tergopor. Ahora vamos a la terminación. Yo voy a pegar un poco los cables primero para que no molesten en algunos puntos y después lo que voy a hacer es envolver todo con cinta hiladora. De esta manera lo voy a reforzar y también me voy a asegurar de que los cables no nos molesten a la hora de cortar el tergopor. Y así ya nos quedaría terminado. Es realmente práctico porque primero porque tiene el gatillo acá que no va a estar constantemente conectado y la pila no va a durar muchísimo más. Y segundo es que si le quieren cambiar la pila lo único que tienen que hacer es abrir la cajita de tic tac sacarle la tapa de esta manera cambiamos la pila ponemos la pila nueva volvemos a cerrar y seguimos usando nuestro cejeline nuestro cortador de tergopor casero. Vamos a probarlo a ver que tal funciona. ¡Gracias! 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 Y ahora yo estoy seguro que ustedes van a querer saber cómo es que esto funciona. Bien, vamos por parte. Recuerdan que ya dijimos un montón de veces que cuando nosotros mandamos una energía a través de una resistencia, un filamento de un alambre bien finito, esa energía se transforma en energía calórica y hasta se puede transformar en energía lumínica, como en el caso de las lámparas o en el caso del foco Edison que ya hicimos. Si la energía es mucha y el filamento es finito, puede llegar hasta quemarla aparte de levantar temperatura, como pasó cuando prendimos fuego con la virulana. Pero acá tenemos otra cosa que es el alambre, la resistencia que usamos. No es cualquier alambre, sino que es nicrom, como ya dijimos al principio. Se conoce como nicrom o como nicromo, que es una aleación de 80% níquel, de ahí viene el nic, y el crom, de ahí viene el cromo, que es 20% cromo. ¿Qué es lo que tiene este alambre en particular? Que es resistente a la oxidación y a las altas temperaturas, entonces no se sucede ni se quema tan fácilmente. Es un material que lo usan muchísimo también para la telefonía celular, por ejemplo para hacer los chips, para hacer... Algunas partes de los tractores también la hacen con nicromo, justamente porque resiste mucho la oxidación y resiste mucho las altas temperaturas. Otra cosa que también hacen con este tipo de alambre son las resistencias que nosotros vemos en los secadores de pelo, que fue donde las sacamos, en las estufas, en los calentadores de agua, también en un montón de cosas eléctricas. En las planchas, por ejemplo, usan este tipo de alambre. Otra cosa interesante de entender es también qué es el tergopor o poliespan. Si decimos poliespan es mucho más fácil de entender. Es poliestileno expandido. Es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estileno. Entonces la manera en la que esto está hecho más o menos, si buscamos una cosa que hacemos en casa como para entender, es como cuando nosotros tomamos la clara de huevo y la empezamos a batir a nieve y se empieza a airear y queda todo como una espuma. Bueno, la forma de hacerlo es más o menos eso. Es mucho aire, tiene muchísimo aire. Entonces cuando nosotros cortamos el estileno, como se derrite fácilmente con el calor y la mayoría de esto es aire, entonces con lo que se calienta la resistencia de la pila ya es suficiente como para cortarlo. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que lo hagas, que te guste, que te salga bien, que te funcione y si quieres ver más videos como estos, puedes entrar a la página de uno para todo. Y como ya dijimos en el video, te voy a dejar acá al costado los videos que mencionamos, que en este caso es cómo prender fuego con un celular y una virulana, con la batería del celular y la virulana, que está acá abajo y que tiene algo muy parecido a esto el funcionamiento. Y te voy a dejar acá arriba también el foco de Edison, que está muy bueno también, donde hablamos un poco también de esto, de la resistencia de las lámparas y todo eso. Y bueno, sin más que decir, pasá por ahí, visita esos videos que están muy buenos, comenta, suscríbete, ponle un me gusta, ponle un like acá también, que eso ayuda muchísimo. Compartí el video si querés, si no querés, también compartilo. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.